... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya estamos en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con los temas más importantes de lo ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Uno de los hechos periodísticos se dio en horas de esta mañana frente al municipio del partido de General Pueyrredón con un fuerte reclamo hecho por los guardavidas. El referente Néstor Nardone de Guardavidas decía lo que estaban reclamando en el día de hoy. ...sino que aún se agravó más. No fueron incorporados nuestros compañeros y cuando fuimos a cobrar el salario del mes que pasó, nos vimos que el aumento que habíamos acordado 30 días antes no fue cumplido. No solo no fue cumplido, sino que nos bajaron 8 puntos de lo que veníamos cobrando. Creo que nos metieron la mano en el bolsillo y queremos una respuesta del Intendente Municipal. ¿Todavía no hay nada que les aclare la situación? Sí, en realidad consultamos con diferentes contadores y el secretario de Hacienda dice que antes se liquidaba mal y esa es la forma correcta de liquidar. ¿Por qué se liquidaba mal? No, desconozco porque no soy contador, pero el resto no opina lo mismo. El único que opina eso es nuestro secretario de Hacienda. ¿Usted ha ido a algún contador como para verificar si estaba mal liquidado anteriormente o está bien liquidado ahora? No solo fui a un contador, sino que hay un equipo de trabajo que presentaron un recurso administrativo donde da las razones cómo se liquida y por qué se liquida así. ¿Se sienten de alguna manera desilusionados con las autoridades municipales con el trato que tuvieron? Por supuesto que sí, porque están desconociendo lo que se pactó, que fue un acuerdo salarial del 24,6 y hoy no llega ni a un 17. En la última aparición pública, Nardone, usted tuvo una confrontación con la gobernadora, pero también supuestamente iba a llegar a un acuerdo, un arreglo, hablando con Pérez Chocni. ¿Qué sucedió con eso? Sí, yo tuve varias reuniones con Pérez Chocni que supuestamente le había bajado línea, por decir, o le había bajado para que resolvieran el tema en la municipalidad. En la municipalidad le dijeron que estaba resuelto, pero aún eso no ocurrió. ¿Que no solucionarse en las próximas horas puede haber alguna medida de fuerza de parte de ustedes? Y yo creo que sí, porque si no encontramos por el camino legal, lo vamos a hacer por la fuerza, vamos a tomar una medida. ¿Y hasta cuándo van a tener paciencia sobre el tema? Y ahora estamos esperando que nos atiendan. Después haremos una reunión, una asamblea y decidiremos las medidas a tomar. Cuenta regresiva para el comienzo del cobro en esta oportunidad de las distintas infracciones de tránsito a través del sistema de fotomultas en el partido de General Pueyrredón. Tenemos más detalles a solamente horas, como les decía, desde transporte y tránsito de la municipalidad local. Después del 1 de febrero, comenzamos con el labrado de actuaciones respecto a las faltas que se puedan llegar a cometer en lo que respecta al código de faltas municipal. ¿Cuántos agentes de tránsito se van a afectar para esta nueva determinación? En principio vamos a afectar dos personal de tránsito, los inspectores, que van a estar afectados en los tres turnos, es decir, las 24 horas van a estar monitoreados conjuntamente con el equipo del centro de monitoreo, con los operadores, donde, bueno, ahí se van a poder visualizar y constatar cualquier tipo de faltas, ya sea en principio lo que es doble fila, giro a la izquierda, estacionamiento indebido, en fin, hablar por celular, todas las faltas que sean visibles, excepto las que son las de velocidad. ¿Qué pasa con el tema de las cámaras del centro de monitoreo? ¿Se van a afectar solamente a tránsito? ¿Se van a trabajar en conjunto como para mirar el tema del delito, de la seguridad y también a la vez llevar adelante el tema de las fotomontas o, mejor dicho, el control a través de las cámaras? La realidad es que la prioridad número uno siempre es la seguridad, va a estar enfocado en lo que es la seguridad en la ciudad y paralelamente con esto se van a poder cotejar lo que es alguna falta de tránsito, bueno, como te decía recién, con lo que respecta a las que son habitualmente ya conocidas por todos nosotros. ¿Se sabe ya de algunos valores? Sí, la realidad es que hay un esquema de valores que está dado a partir de una unidad fija, que se da por lo que cuesta el litro de nasta super, estos valores ya están dados en lo que es el tribunal de faltas, tienen una escala de valores, por ejemplo, sin pago voluntario, una doble fila cuesta alrededor de 8.000 pesos, un semáforo en rojo lo mismo, un giro de la izquierda lo mismo, es decir, lo que pretendemos con todo esto, aprovechando esta valiosa herramienta que tenemos a partir del COM, es que los conductores tomen conciencia que hay que ordenar el tránsito en la ciudad. Vamos con otro de los temas, era noticia en el día de ayer, lo adelantábamos cerca del mediodía, también un grupo de vecinos de la ciudad de Mar del Plata denunció haber sido perjudicado, en este caso, por una mujer y su pareja, quienes habrían vendido cosas por internet mediante la utilización de Facebook. Esto ocurrió en un edificio de departamentos de la avenida Colón al 1400, allí estuvimos. Me vendía celulares, le traje una seña, que fueron mil pesos, esperé una semana más o menos, y me dijo que en la encomienda estaban retrasados, que necesitaba más plata para sacar los celulares. Vine y le traje mil pesos más, y me seguía dando vueltas, 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 y nunca me dio ni la plata ni los celulares. ¿Ella tenía una página de internet o un Facebook común? Era un Facebook común, trucho, y así la gente la contactaba a ella. ¿Cuando vos venías a traer el dinero, lo hacías a este lugar? En este lugar, sí, sí, en el piso cuarto de... Cuando vos le diste los 3.000 pesos, ¿qué te dieron ellos a cambio? Me dieron un recibo, este recibo de acá. ¿Un recibo común y corriente, sin membrete, sin nada? No, sin nada. Esos que se compran en cualquier librería. Supongo. ¿Ves? Veo que no se te vuelve. Te dieron eso. ¿Cuántos pagos le hiciste? En total le hice 7.300 pesos. En total. Y la moto nunca llegó. Y la moto nunca llegó. Entonces yo vine el domingo con una excusa de decirle, bueno, mirá, yo tengo... A mí me prestaron plata o me dieron un adelanto, yo vengo y te doy los 500 pesos, porque me decía que los hijos no tenían para comer. Entonces yo agarré, vine con mi compañero, él me esperó allá, yo estaba acá, y yo la esperé, y ella no quería bajar, y le digo, no, bajá vos, porque la plata te la voy a dar a vos, no se la voy a dar a un chico. Y ella baja, me dice, bueno, bajo, dice, y bajó con, no sé si uno o dos nenes, y ella. Y ya cuando vio como que se le iba a armar, en serio, lo mandó a los nenes para adentro, con la llave y todo. Entonces yo le dije, bueno, sentate, le digo, y ella decía, no, porque mañana está el depósito, mañana está el depósito. Y yo le digo, no, le digo, la plata la quiero ahora, le digo, o me da la plata o me da la moto. Y ninguna de las dos cosas me quería dar. ¿Recuperaste algo de dinero? No, no pude recuperar nada. Y mientras tanto, ella les manda mensajes acusatorios. Sí, aún todavía nos sigue enviando mensajes, algunos de ellos, amenazando que ella, una que nos decía que era abogada, otra vez nos decía que era policía federal, que tenía el marido que es policía, y que nos va a hacer una denuncia por daños y perjuicios, de un montón de cosas que nada es cierta. A la chica, a ella, la amenazó de muerte, que él no va a parar hasta verla muerta. ¿Qué pasa? ¿Ustedes han hecho la denuncia correspondiente? Sí, yo hice la denuncia en la segunda, en su debido tiempo, del cual me cansé, porque nunca hicieron nada. Vamos a dejar este tema y esta zona de la ciudad de Mar del Plata para ir a otro lugar, al barrio Libertad, concretamente en la calle Paraguay, al 800. Allí, algunos vecinos están denunciando que en algunos sectores de las calles hay agua estancada durante todo el año. También piden por arreglos en las calles. Dicen que el municipio no pasa por allí. Y también están pidiendo por las luminarias. Más detalles. ¿Qué sucede con, por ejemplo, los mosquitos? Sí, se te mete adentro. Se llena de mosquitos. Se llena de mosquitos. Se llena de mosquitos y está constantemente así. Pasa una semana que no llueve y vos fijate que todavía hay agua. Ahora llueve y se inunda otra vez todo, otra vez. Y el foco que no anda también. Así que es un drama. Toda la calle así llena de agua. Decían que se repararon calles linderas menos esta. Menos esta. Sí, esta fue la que más se rompió, en realidad. Cuando la repararon a las tres, pero esta quedó así al otro día prácticamente. A los dos o tres días se hizo el pozo. Se hizo el pozo. Sí, se hizo el pozo y quedó toda esta agua que está ahora así. ¿Qué sucede con las luminarias? Esta luminaria se quemó hace un año atrás. Un 31 que se cortó la luz. O sea que ya cumplió un año y un mes prácticamente. Aquella de allá tampoco anda, ¿no? Hace un año se hacen los reclamos. Están hechos y te dicen que están los reclamos, pero no vienen. Así que estamos sin luz en la esquina. Y la calle es de esquina a esquina. Es una laguna. En mi casa hay un bebé, así que imagínate los mosquitos, las mosquitos. Es un peligro. Tienen que venir a arreglar. Tuvieron acá dos cuadros el señor intendente, pero no se preocupa del resto del barrio. Como la plaza, que también tiene un pastizal enorme, que no la cortan. Es un desastre. Son varios los reclamos. Sí, en el barrio y muchas calles están iguales. No solo esto. Es muy mal. Es un desastre. Para cobrarte, sí. Pero para arreglar, no vienen. Vamos con otro tema. Porque aseguran que si bien el municipio adhirió al pacto fiscal, no lo estaría cumpliendo y debería adecuarse. Esto se desprende de una nota a la concejal Sibori, quien esto nos decía. Bueno, en principio lo que manifestamos en el recinto el viernes pasado eran algunas cuestiones que tienen que ver de discrepancia con la ley en sí. La ley del pacto fiscal condiciona algunas facultades del departamento ejecutivo y pone algunos parámetros técnicos en los que no coincidimos de cálculo de gasto, de algunas restricciones que por ahí ahora, si son muy técnicas, aburren. Pero sí, planteamos las discrepancias cuando las teníamos que plantear. Esa ordenanza igualmente se aprobó porque el oficialismo tiene mayoría. Y una de las cuestiones que marcábamos es que esa ordenanza, tal cual está planteada, hoy por hoy no se estaría cumpliendo porque hay condicionamientos que el municipio no está cumpliendo el día de hoy. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto 2018 que envía el mismo departamento ejecutivo que manda a adherir a esta ley, no cumple con estos condicionamientos. Lo mismo las ordenanzas fiscal impositivas que tienen aumentos de tasas, no tienen cuidado con los sectores productivos de la ciudad, que es una de las cuestiones de la ley. ¿Debería adecuarse? Exactamente. Lo que planteamos es, primero, no estábamos de acuerdo con esta decisión, pero si estamos adhiriendo, la municipalidad debiera estar cumpliéndola porque si no es lo mismo que nada. ¿Más allá de estar aprobada, puede hacerse, luego de la aprobación, una modificación? Sí, porque el presupuesto, no de la ley, sino el proyecto de presupuesto, el proyecto de ordenanza fiscal impositiva, todavía no está vigente porque no está votado, está en un tratamiento de comisiones, o sea que el Ejecutivo debiera replantear esas propuestas para que tengan que ver con la ley que propuso él mismo votar el viernes pasado. Vamos a la zona con la información. Nos ubicamos inicialmente en esta recorrida por los distintos sectores de la provincia de Buenos Aires en la vecina ciudad de Tandil con una tragedia. Lamentablemente, una joven embarazada de mellizos murió al desprenderse precisamente parte de un techo y quedar dentro del lugar en un incendio. Más detalles. Alrededor de las dos y media nos convocan a través del teléfono de emergencia a una persona manifestando que en la calle Basi, Vélez Arfis, estaba manifestando un incendio de una vivienda. Por ese motivo concurre una dotación de este cuartel. Estamos muy cerca, o sea, a cinco minutos de distancia. Por lo tanto, el arribo es rápido. Lamentablemente, el incendio estaba generalizado en la habitación dormitorio. Había dos personas masculinas mayores de edad en el exterior que convivían o por lo menos estaban en el momento del incendio en el interior y habían logrado salir por su propio medio. Y manifiestan que en el interior se encontrarían atrapadas dos personas de sexo femenino, una mayor y un menor. Por ese motivo, dos de los bomberos, luego de utilizar el equipo de protección personal adecuado, ingresan tratando de localizar y ubicar y rescatar a estas dos personas. Mientras tanto, el resto del personal se encontraba abocado a armar el desplazamiento, el desplazamiento de mangueras con agua para tratar de sofocar el incendio que se estaba dando en la habitación. Las personas que hacen la búsqueda, lo hacen en principio en la cocina comedor, de unos seis metros por cuatro, y posteriormente en el baño de unos dos metros por un metro de ancho. Sin resultados positivos en cuanto a la localización, ya a esta altura se estaba procediendo a la extinción del incendio en la habitación dormitorio que se logró controlar totalmente alrededor de 15 o 20 minutos, procediéndose luego a la remoción de escombros, donde se logra ubicar lamentablemente esa sin vida a una de las personas. En esas mismas circunstancias, un vecino advierte a la policía que estaba haciendo el perímetro y brindando la seguridad para que el personal de bomberos trabaje como corresponde. Advierte que la menor se encontraba en la casa de uno de los vecinos ilesa y segura y protegida en ese lugar. De todos modos, la pericia se deriva una vez finalizada directamente a la comisaría de jurisdicción, en este caso la comisaría primera de Tandil, que es quien está llevando adelante la investigación junto con el fiscal en turno, y nosotros no podemos adelantar ningún tipo de datos al respecto porque no sabemos cuáles son las líneas de investigación que están teniendo en cuenta. Vamos a cambiar de ciudad, nos ubicamos en Piramar en esta oportunidad con el testimonio de un turista de San Pedro que vivió momentos desagradables, precisamente en baños públicos, en un balneario del centro de aquella ciudad. El tema es que ya varios días estamos ahí en el parador de terrazas al mar, y bueno, simplemente no hay un baño público, no existe un baño público en todas las playas, porque dicen que tienen que ser solamente alquilando una carpa o una sombrilla. Me parece una barbaridad porque estuve averiguando un poco las ordenanzas municipales y demás, me tomé ese trabajo, y dicen que sí, que tiene que haber un baño público, pero ellos no lo permiten. A mí me llama la atención que los funcionarios, el funcionario municipal que le compete en esa área, no pase ni por la puerta del balneario, no esté enterado de lo que está pasando ahí. Simplemente lo que quiero yo es colaborar y hacer para el bien, porque Pinamar es una ciudad turística, vive del turismo, son los ingresos que tiene a la ciudad del turismo, pero si realmente estamos discutiendo por un baño público, me parece que estamos lejos de la realidad, de lo que pretende un turista. Ahora, ¿usted de dónde viene? Nosotros venimos de San Pedro, provincia de Buenos Aires, una ciudad tan bonita e igual que Pinamar, yo soy nativo de allá, tengo 55 años, y siempre viví en San Pedro, y siempre viví en Pinamar, y lo que he notado este año justamente es eso, la falta de baños públicos, no existen baños públicos. Reitero, si el funcionario que compete en esa área se encuentra siempre en el palacio municipal, estamos mal, me parece que el funcionario lo que debería hacer es mandar a controlar para que no ocurra todo eso. Como yo, hay muchísimos turistas ahí en la playa que estamos hablando siempre de lo mismo. De Lara San Juan. Y en el día de ayer comenzaron a declarar, eran 46 los tripulantes de Lara San Juan, dos se bajaron en el sur, y después ocurrió la tragedia que todos ya conocemos. Estos dos, estas dos personas, miembros de la Armada Argentina, fueron a declarar en el día de ayer, y allí estaba uno de los abogados creyentes, que justamente es papá de una de las personas que está desaparecida en el Lara San Juan. Estamos hablando de Luis Taglia Pietra. Él, como abogado, representa a un grupo de familias, no la totalidad, pero estuvo presente, escuchó los testimonios, y hoy charló con Radio Mar del Plata esta mañana y nos contaba algunas de las cosas que él percibió, que él encontró en esa declaración, que le pareció verdaderamente datos esclarecedores, como por ejemplo que ya en navegación habían tenido problema con el snorkel. Descarta de plano esa teoría que habla de la desmaterialización del Lara San Juan, seguramente la han escuchado, como que a cierta presión en la posición que tenían debajo del agua, se desmaterializó. Para él eso no ocurrió. Y aborda diferentes temáticas, como por ejemplo cosas que no le resultaron sencillas de entender. Por ejemplo, uno como testigo no está obligado a ser acompañado por un abogado. Sin embargo, estas dos personas que fueron en calidad de testigo fueron acompañados por un abogado, pero por un abogado puesto por la Armada, según lo que decía Taglia Prietra. Vamos a compartir su testimonio. Pusieron muy buena voluntad, aunque algunas cosas parecían estar de alguna manera aleccionadas, por así decirlo, pero bueno, no fueron las más trascendentes. Bien, guionadas, ¿puede ser la palabra? Ponele, ponele, sí, sí. De hecho, sin necesidad, vinieron acompañados por un abogado de la Armada, ¿no? ¿Sin necesidad vinieron acompañados por un abogado de la Armada? Un testigo no necesita abogado, ¿no? Así que, bueno, cosas en el marco de todo lo que estamos viviendo es menor, digamos. Bien, Luis... Pero lo resalto porque no deja de ser una particularidad más de todas las cosas que venimos viendo, ¿no? Luis, sobre el snorkel, ¿refirieron algo? Porque aparentemente el agua ingresa en principio y genera toda la primera parte del inconveniente por el snorkel. ¿Refirieron problemas anteriores de este elemento o no? Bueno, particularmente el Capitán Viana sí refirió que en esta navegación habían tenido un inconveniente con el sensor que abre y cierra la válvula del snorkel que mencionó que estaba muy sensible y se cerraba por nada, se cerraba por la bruma, no más. Entonces tuvieron como que regularlo manualmente. Obviamente no podemos saber si eso tuvo que ver con el incidente que tuvieron después, ¿no? Sobre las condiciones generales del buque, decían que estaba bien, que estaba operable, porque hubo tanta discusión, ellos ahí lo deberían saber. Para ellos sí, para ellos sí. Lo que pasa es que no dejan de ser tripulantes y no dejan de ser submarinistas. Yo, una de las cosas que siempre digo es que yo no tengo ninguna duda que los 46 que embarcaron tenían la tranquilidad de que el buque estaba bien. Lo que pasa es que no tenían, por ejemplo, el conocimiento del informe, por ejemplo, de la Auditoría General de la Armada, mañana van a venir a declarar los dos últimos auditores que en virtud de esa inspección ponen al submarino en estado de innavegabilidad. Pero ellos no tienen acceso a esos documentos. Ellos suben al buque y hacen las revisiones de rutina y claramente todos entendieron que estaban en condiciones de emprender una misión que sinceramente en manos de los que la ordenaron fue de carácter homicida, ¿no? Porque teniendo la información que tenían enviarlos a una misión tan extensa compleja por los lugares donde tuvieron que navegar por las particularidades de la misión y después encima en una patrulla al filo del abismo digo, porque esa zona de las 200 millas no solamente tiene la particularidad del talud sino que no tenemos que olvidarnos que son aguas internacionales o sea, nuestra soberanía del mar argentino son 12 millas. Las 200 millas es una zona de exclusión pesquera nada más, ¿sí? Pero la realidad que es una zona muy alejada y en las condiciones que, ya te repito los jefes sabían en que estaba realmente tuvieron una actitud criminal. Vamos a conocer seguidamente el testimonio de Cristina es la abuela de Aitana esta bebita que naciera con la ayuda de dos agentes de la policía días pasados en el sector costero de la ciudad de Mar del Plata tenemos este testimonio para ustedes. Ella se descompuso y llamaron a un amigo de mi yerno que la llevaba hasta el materno y cuando llegaron a la Constitución y la costa ahí es donde empezó a nacer la gorda y justo vinieron a los puestitos de policía y pararon ahí así que la ayudaron a los policías llamaron a la ambulancia y después de ahí la trasladaron a la materna. Asistieron los policías a su hija en plena calle. Sí, ahí en plena calle así que revolucionó todo la gorda después me llamaron por teléfono porque iban a la ambulancia y se sentía la sirena y todo así que están las dos bien por suerte todo bien. Algo que no se esperaba. No, porque ya la segunda vez que le pasa con la hermanita de la nena también la tuvo una ambulancia pero no fue tanto boroto como la gorda. Bueno, parece que no quiere llegar al hospital. No, no llegó así que le faltaba un poco pero salieron a tiempo pero no quiso llegar la gorda. ¿Cómo fue la asistencia de la policía? Entiendo que si bien no es sus trabajos están preparados pero bueno, algo nuevo para ellos. Sí, eran las policías que eran jovencitas también era la primera vez y el muchacho también era la primera vez así que la asistieron bien. Estaban contentos todos así que después a la tarde la fueron a ver y empezaron a sacar fotos y empezaron a revolucionar todo. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama la beba? Aitana Melody se llama. Bueno, ¿qué peso tuvo? Cuéntenos detalles. Pesa 3,90 kilos y mide 47 centímetros. ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está su hija? Bien, las dos bien. Por suerte están las dos bien y ya están en la casa así que están las dos hermosas. Bueno, ahora a no olvidarse nunca más, ¿no? Del nacimiento de sus dos nietas. No, ya lo vamos a tener recordatorio para siempre y cuando nace le vamos a contar todo el boroto que hubo cuando nació ella. Vamos con otros dos temas que tienen que ver en esta oportunidad con una presentación que en cierta forma va a cerrar las distintas presentaciones que hicieron en la ciudad de Mar del Plata una murga se trata de una murga de nuestra ciudad denominada Lavate y Vamos va a estar precisamente en un teatro céntrico de la ciudad tenemos este anticipo. Este miércoles damos la última función de este espectáculo que se llama Pueblo Chico que tuvimos la suerte de poder hacerlo girar por varios lugares de la provincia acá en la ciudad lo hicimos girar por todos los barrios en los teatros tuvimos la suerte de llevarlo afuera fuimos a Uruguay donde tuvimos la suerte de participar de un torneo internacional de Hamburga donde terminamos siendo primeros así que estamos más que satisfechos con este espectáculo y lo queríamos arreglar de esta manera con un teatro esperemos a pleno y con un festejo como tiene que ser. Cerrarlo en Mar del Plata Sí, porque esto inició el 10 de diciembre del 2016 donde lo estrenamos en el auditorio y esta sala siempre nos trajo muy buenas aventuras siempre que estuvimos acá la pasamos muy lindo la gente de este teatro nos trata muy bien así que también como agradecimiento así como lo estrenamos en el auditorio lo queríamos cerrar en esta sala que también nos hizo muy bien. ¿Cuál es un poco del espectáculo Pueblo Chico? Pueblo Chico es realmente algo que todos conocemos es un pueblo donde sucede un montón de cosas donde es muy pintoresco pero como todo pueblo tiene su prejuicio no queremos decir con esto que solamente los pueblos lo tienen en las grandes ciudades también pasa pero lo encajonamos dentro de un pueblo donde todos se conocen entonces a partir de eso sucede un hecho conflictivo dentro de este espectáculo que ahí termina sacando lo peor y lo mejor de cada uno entonces nos encontramos con los prejuicios a flor de piel y vemos que todos aquellos que nos conocíamos tantos en algún momento terminamos prejuzgándonos nosotros mismos arriba del escenario y hacia afuera hacia aquel que siempre hemos conocido entonces abarcamos ese estilo de espectáculo donde hay mucha reflexión mucho humor voces la murga tiene eso podés encontrar en un solo espectáculo poesía música encontrás vestuario encontrás iluminación encontrás maquillaje y bueno tratamos de plasmar todo eso en una historia con una reflexión final y tratamos de llevarlo a lo más arriba que podamos y lo disfrutamos mucho nosotros somos muy felices haciendo esto pronóstico del tiempo para Mar del Plata para la zona en esta última jornada del mes de enero 23 de máxima para el día de hoy una máxima que ya se vio superada nubosidad variable vientos moderados regulares del sector este jueves 15 de mínima 30 de máxima algo nublado y nubosidad en aumento viernes 14 de mínima 25 de máxima algo nublado y sábado ya entrando al fin de semana tendremos una temperatura mínima de 13 grados con cielo algo nublado y 27 de máxima con nublosidad en aumento punto final para este compacto de noticias el reencuentro próximo será a partir de las 7 de la tarde con la tercera edición de noticias y los principales temas que seguirán precisamente presentes en su pantalla a través de la tarea de Canal 2 Noticias gracias y será hasta entonces si Dios quiere el reencuentro el reencuentro de la tarea de la tarea de la tarea